El estoicismo defiende que el hombre sabio, el hombre bueno, el filósofo, es un hombre que vive de acuerdo con la naturaleza. Sólo teme abdicar de su responsabilidad moral. No teme al dolor, no teme a la muerte, no teme a la pobreza, no teme a ninguna de las vicisitudes de la condición humana. Sólo teme defraudarse a sí mismo y no ser un ser humano completo. El filósofo Marco Aurelio fue uno de los padres fundadores del estoicismo y es famoso por su libro Meditaciones. La idea de ser un gran hombre es algo nebulosa, pero quizá no haya ninguna persona en la historia que haya merecido más ese título. Este no es un vídeo de autoayuda, te lo prometo, pero la filosofía de la que Marco fue pionero y sobre la que escribió puede ser un antídoto para muchos de los problemas que encontramos en la vida moderna. Quiero mostrarte por qué. Marco Aurelio fue un emperador romano que sirvió desde el año 161 después de Cristo hasta el 190 después de Cristo. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores y gobernó durante un periodo conocido como la Pax Romana o la Paz Romana. De hecho, con la muerte de Marco Aurelio finalizó la Pax Romana. Aurelio, cuando era emperador, era el hombre más poderoso del mundo. Los romanos básicamente no tenían ningún concepto del globo fuera de su imperio, por lo que en lo que a él respecta, Marco era efectivamente el gobernante del mundo. En esta posición podía tener todo lo que quisiera. El precedente había sido establecido. La vida de un emperador romano era básicamente sinónimo de hedonismo. Eso era lo que hacían los emperadores romanos. Se entregaban al dinero, al sexo, al vino y a cualquier otra actividad que se les ocurriera vagamente. Era prácticamente de esperar. Así que cualquier vicio que la mente pudiera haber considerado estaba directamente al alcance de Marco Aurelio. No tenían límites para él. Nadie ni nada le impediría realizar sus deseos más salvajes. Pero incluso en esas circunstancias ilimitadas, Marco Aurelio eligió una vida de virtud. Eligió ser un hombre bueno. Y no sólo en un instante o en una ocasión, sino todos los días durante los diecinueve años de su época como emperador, Marco Aurelio fue un hombre fundamentalmente bueno. Ser bueno no te convierte en una gran persona, pero imagina mirar fijamente a la bestia de las fantasías verdaderamente ilimitadas y declarar, no, elijo la virtud, no por el bien de la alabanza o la fama o la admiración, sino sólo por el bien de ser bueno. Es impresionante. Quiero decir, considera las circunstancias. Y considera si estuvieras en esas circunstancias durante casi 20 años, podrías consistentemente, día tras día, vencer al monstruo de la tentación sabiendo que no habría ramificaciones de ningún tipo. Sin importar lo que eligieras hacer, ¿qué harías? ¿Cómo actuarías? Sé que no podrías seguir el ejemplo de Marco Aurelio. Y sabemos que era un ejemplo verdadero porque, cuando nadie miraba, era cuando Marco daba lo mejor de sí mismo. Meditaciones es un libro escrito por Marco Aurelio. Bueno, en realidad no es un libro. Era el diario personal de Marco Aurelio. Este libro es básicamente Marco navegando su camino a través de la vida. No tiene una estructura real, aparte de estar vagamente dividido en 12 partes, y sólo tiene unas 150 páginas. Meditaciones es el título que le han dado los editores. Los escritos no tenían título. Nunca se pretendió que fueran leídos, y mucho menos publicados, por ninguna otra persona que no fuera el propio Marco. Eran las confesiones y creencias más profundas de Marco Aurelio. Teniendo esto en cuenta, las meditaciones son inmensamente reveladoras en cuanto al carácter de su escritor. Porque, de nuevo, Aurelio no escribía esto para nadie más que para sí mismo. Pero a pesar de esta naturaleza aparentemente improvisada, Meditaciones es uno de los libros más poderosos y conmovedores jamás escritos. Sin duda, lo mejor que puedes hacer es leerlas por ti mismo. Hay ejemplares en casi todas las bibliotecas y librerías del país, quizá del mundo, pero para los propósitos de este vídeo hay algunas ideas en él que creo que realmente merece la pena examinar. Por naturaleza, Aurelio se refería a las plantas y los animales. Sí, pero también al orden natural del universo. Los árboles crecen porque están hechos para eso. Crecen tanto como pueden y se vuelven tan hermosos como pueden, no porque quieran elogios o estén buscando alguna validación externa. En cambio, crecen para ser poderosos y asombrosos porque están hechos para eso. Ese es el orden natural. Una oruga se convierte en mariposa. Un polluelo frágil y sin plumas se convierte en un águila. Creía que el deber de un ser humano era desarrollar su potencial. No creía en acumular cosas o riquezas, y de eso hablaremos más adelante, ni en recibir premios o elogios. La naturaleza te había hecho humano, y con eso en mente, era tu deber en esta tierra ser el humano más amable y virtuoso que pudieras ser. Para Marco, este es el pináculo del logro humano. Un potencial no realizado. Ese era el lugar más oscuro en el que podías hundirte. Después de todo, no puedes controlar nada más. No puedes controlar lo que el mundo te depara, pero puedes controlar cómo reaccionas. Y pase lo que pase, una gran persona capea el temporal, y vive de acuerdo con su potencial más pleno y virtuoso. Ese es tu deber como ser humano. Marco Aurelio era emperador, así que, aunque quizá le gustara sentarse a escribir todo el día, ese no era su trabajo y no escribía mucho. Tenía que ocuparse de muchas cosas y de mucha gente. Por encima de todo, Marco creía que la gente malvada, perversa o simplemente mala formaba parte de nuestro universo. Pedirle al mundo que no te presentara a esas personas sería como pedirle a una enredadera que existiera sin espinas. No seas ridículo. No hay nada que puedas hacer, dice Marco. La gente mala existe, y en tu vida te encontrarás con ella. Sin embargo, Marco creía en la bondad, y creía que la gente nunca quería hacer lo malo. En cambio, cuando la gente hacía lo malo, era simplemente por ignorancia. Puedes intentar enseñar a esa gente, claro, pero no siempre va a ser una opción. Así que no podemos controlar si el universo nos envía a los inmorales, o a los malvados, o a los perezosos, y si además no podemos ayudar a estas personas, que normalmente no podemos, simplemente tenemos que aguantarnos. Y para hacer esto, dice Marco, debes mirar hacia adentro. Se escribe a sí mismo, oye, Marco, tú también tienes defectos. ¿Quién eres tú para juzgar? Tal vez tengas defectos diferentes a los de esa gente llamada mala. Pero Marco, tú también tienes tus defectos. En una conversación diferente, en un día diferente, tal vez tú, Marco, serías el ignorante. Y Marco, es posible que simplemente no lo entiendas. Se dijo a sí mismo, oye, ni siquiera puedes estar seguro de que estén haciéndolo incorrecto. El ladrón que roba para alimentar a su familia no está mal, simplemente no lo entiendes. Y a menudo en la vida. No entenderás y no sabrás que no entiendes. Así que, de nuevo, no juzgues. En última instancia, Marco Aurelio creía que todos hemos nacido el uno para el otro. Una y otra vez se recordaba a sí mismo. Ese es el orden natural. Un árbol da frutos para que los animales puedan comer. Los animales mueren para que los gusanos tengan comida. Al igual que en el mundo natural, todos estamos hechos para ayudarnos unos a otros. Ese es, de nuevo, nuestro deber. El único verdadero fracaso en la vida sería abdicar de esta responsabilidad. Así que, Marco, más te vale hacerlo y hacerlo bien. Todos pasamos por la adversidad. Y Marco Aurelio no fue una excepción. Pero al igual que encontrarse con malas personas, Marco se dio cuenta de que encontrarse con la adversidad es simplemente parte de la condición humana. Una vez más, sólo puedes controlar lo que puedes controlar. Así que no reces para que no ocurran cosas malas. Eso es una tontería, se dijo Marco. Esas cosas van a ocurrir y no puedes controlarlas. Así que no reces para que no ocurran cosas malas. Eso es una tontería, se dijo Marco. Esas cosas van a pasar y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. Pero lo que sí puedes controlar, Marco, es cómo reaccionas ante ellas. Puedes controlar si estás preparado para enfrentarte a la adversidad cuando llegue. Y llegará, dice Marco. Sabes que así será. Cuando llegue ese día no te pongas triste porque te haya pasado algo malo. No te sientas mal por ti mismo. No te deprimas. En lugar de eso, siéntete afortunado por tener las herramientas y el espíritu para salir ileso. Marco se dice a sí mismo. Soporta estos acontecimientos como un valiente. Atraviesa la adversidad con valentía y sal del otro lado. Cuando lo hagas, date cuenta de que lo supuestamente malo no era malo en absoluto. Era simplemente una oportunidad para persistir, para elevarse, para seguir adelante. Marco Aurelio dice, cuando lleguen estos acontecimientos no te quejes. Actúa, aguanta. Puedes soportar algo o no. Entonces, ¿qué pasa si y cuando esa cosa insoportable se cruza en tu camino? No te deshonres, Marco, dice. Todos los hombres mueren, pero no todos mueren quejándose. Marco Aurelio era un hombre de enorme riqueza, pero no creía que esto fuera intrínsecamente un problema. Marco no vilipendiaba la posesión material, como han hecho otros filósofos a lo largo de la historia. Pero, en cambio, era cauteloso con su relación con las cosas que poseía. Marco Aurelio podría haber tenido todo lo que quisiera. Dinero, casas, arte, vino, pero decidió no hacerlo. En su lugar, dijo, Marco, no sueñes con las cosas físicas que deseas. No tienen sentido. No llenan tu potencial. Sólo tú puedes hacerlo. Reflexiona sobre lo que tienes y valóralo. Recuerda cuánto las desearías si no las tuvieras. Pero ten cuidado, Marco, se dice a sí mismo. No las valores tanto que te desanimarías si desaparecieran. No tienen importancia. Son bonitas, pero no importan. No te mejoran como persona. No te hacen más virtuoso ni más amable. Tu potencial no es acumular cosas, Marco. No. El potencial humano es superior a eso. Debes vivir de acuerdo con la naturaleza. Marco Aurelio pasó mucho de su tiempo pensando en la muerte. Tanto que sería imposible hacer este vídeo sin hablar de sus opiniones sobre el tema. Y sus opiniones sobre la muerte eran sencillas. Llegará, te guste o no. Se dice a sí mismo una y otra vez que está fuera de tu control. Así que no pierdas el tiempo temiendo a la muerte o preocupándote por la mortalidad. Al igual que la naturaleza nos ha asignado ser buenos, ayudarnos unos a otros y alcanzar nuestro máximo potencial, la naturaleza nos ha asignado morir. La muerte es un deber. Así que mientras estés aquí, vive, sé amable, sé bueno, cumple tu papel en la naturaleza y luego muere. Porque la muerte también forma parte de ese papel. Marco Aurelio, junto con un par de otros hombres, fue un precursor de la filosofía conocida como estoicismo. Los estoicos creían en muchas cosas. Su escuela de pensamiento abarca la lógica, la ética, la física y mucho más. Pero hay una distinción que se encuentra en el núcleo de la filosofía estoica. La distinción entre placer y felicidad. El dinero, la fama, incluso el éxito eran estímulos externos que proporcionaban momentos fugaces de placer. Pero esto no era la felicidad. La felicidad no era tan pasajera. El concepto de felicidad era algo más. Era un estado del ser que provenía enteramente del interior. No provenía de ser un emperador como Marco Aurelio. No provenía de ninguna cosa mundana. Los estoicos decían que para alcanzar la felicidad debes vivir una vida de virtud. Debes continuar mejorándote a ti mismo y convertirte en todo lo que puedas. El único fracaso, el único dolor verdadero, la única tristeza verdadera, lo único que vale la pena temer, es defraudarte a ti mismo por no alcanzar tu potencial. ¿Por qué? Y sólo porque ser grande es tu deber. Ser grande está en tu propia naturaleza. Si te ha gustado este vídeo te interesará el resumen del libro de meditaciones de Marco Aurelio. Gracias por vernos.